Curo pinche, el ritmo, loca, la verga, con paz Si el mundo entero Se opusiera a nuestro amor Con mi fuerza vía Nunca dejaría De quererte Con todo mi corazón Tal vez Si el mundo entero Me aplaudiera por tu adiós No dejaría No me serviría Pues me muero Sin tu beso Sin tu amor Porque tú eres mi mundo Que me importa el corazón Lo demás me suena absurdo Porque tengo tu amor Y aunque todo lo perdieran Mientras tú me quisieras Me claro Cuando el mundo Vencedor Que el mundo entero Me aplaudiera Que el mundo entero Que el mundo entero Que el mundo entero Y aunque todo lo perdieran Mientras tú me quisieras Que el mundo entero Se regaló Se regaló A mi mundo